Antes de conocerse la noticia de su presunto suicidio, el individuo al que la Fiscalía identificó como posible violador de Hillary había también sido capturado por otra conducta abusiva de carácter sexual. Este hombre de 42 años, de cabello largo y aspecto descuidado, es señalado por las autoridades de ser el responsable del acto de abuso sexual contra la joven Hillary de 17 años en la estación La Castellana, quien denunció su caso mediante las redes sociales después de agotar su intento de acudir ante la justicia inútilmente porque en dos centros judiciales no quisieron recibirle el caso. Este hombre llega detrás mío corriendo y me amenaza con un cuchillo. Solo después del escándalo mediático de su caso, que fue publicado en todos los medios de comunicación, la policía inició la investigación que culminó ayer sábado con su captura en el norte de Bogotá, cerca de donde solía atacar a sus víctimas y de donde no salió a pesar de estar en todas las primeras planas y videos del país. La ubicación de esta persona se desarrolló al segundo día de la investigación de la Policía Nacional. Se hizo una vigilancia en el sitio para lograr establecer la ubicación exacta. Efectivamente estaba en este lugar donde se tenía la información. Aunque parecía sencilla su ubicación, el primer obstáculo con el que se encontró la teniente que lideró la investigación fue una falla en algunas cámaras de seguridad al interior de la estación de Transmilenio en donde ocurrieron los hechos. Ese día, la estación La Castellana estaba absolutamente sola y desprotegida de vigilancia privada o policial. Con un retrato hablado y un álbum fotográfico de la policía en donde están reseñados los sospechosos de ser atacantes sexuales, se encontró al sujeto y sus antecedentes penales. Este desgraciado está acá en el Parque Belmir andando con el pipí por fuera, desgraciado, violador. El 21 de octubre de este mismo año, es decir, 10 días antes de atacar a Hillary, este individuo de nombre Juan Pablo, había sido capturado también en el norte de Bogotá por exhibicionismo, un delito que tiene una pena de tres años, menor a los cuatro años que se exigen para dejarlo en prisión. Por eso, fue dejado en libertad. La costumbre de este joven ya estaba asociada a manifestarse públicamente mediante actos obscenos, luego este hecho no le generó ningún inconveniente. Esta vez le imputaron los delitos de acceso carnal violento en concurso con hurto agravado y calificado. El hombre no aceptó los cargos, pese a lo cual fue enviado a la cárcel. ¿Le quedaron claros sus derechos? ¿Quién colocó claros? Sí, mis derechos, sí. Con gesto despreocupado, el individuo escuchó los delitos que se le imputarán. Las autoridades no descartan que haya otras víctimas del mismo sujeto. Y regresamos a la URI de Paloquemado con Gustavo Monge con más detalles de la muerte del presunto agresor de Hillary. Aparentemente no fue un suicidio, Gustavo Monge. Así es, Mónica, estamos en calidad de ratificar la información que entregó en exclusiva a este noticiero a propósito de la muerte de Juan Pablo González, la persona que presuntamente cometió abuso sexual con la chica Hillary Castro en Transmilenio. Al parecer, este sujeto no fue víctima de suicidio, sino que fue homicidio lo que sufrió este señor Juan Pablo González, quien, según la información que tiene Noticias 1, estaba identificado con la cédula 80 millones 083 942, tenía 42 años, ingresó aquí a la URI de Puente Aranda, en donde nos encontramos, sobre las 2 de la tarde, momentos después se reporta que el hoyo exiso se desmayó en la celda y que fue atendido por un enfermero que al prestarle los primeros auxilios ya no se encontraba con signos vitales. Entonces, ratificamos esta información que entregó en exclusiva a Noticias 1 sobre la muerte de Juan Pablo González, quien al parecer fue víctima de homicidio por politraumatismo. También se conoció que el CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica al cadáver y pudo ratificar esto que estamos informando, la muerte por politraumatismo. Continuaremos aquí, Mónica, para toda la información oficial que se presente a propósito de este caso que se ha presentado en la ciudad de Bogotá. Gustavo Monge, Noticias 1, La Red Independiente.